¿Qué es el problema de Colombia? Primero, este no es un problema de Colombia, es un problema de todos los países del mundo. Todos los países gastaron más y se le cayeron los ingresos. Todos los países van a empezar a hacer reformas que le den más ingresos. Pero, es muy irónico, lo tienen que hacer en un momento en que las familias están muy golpeadas y las empresas vienen de estar muchas de ellas cerradas y que no tienen utilidades. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance entre decirle a las familias y a las empresas necesitamos más recursos y que esos recursos sean suficientemente pocos, pero que alcancen? Ese es el balance difícil. ¿Qué pasó en Colombia? Ya las familias dijeron, a mí no me quite ningún recurso. Y las empresas dijeron, quítenoslo a nosotros. Entonces, el gobierno está, ya con ese consenso, que es solo a las empresas, está diseñando una reforma tan pequeña que no afecte la recuperación del empleo y la recuperación de las empresas, pero que no sea tan pequeña que no le dé recursos, al menos para estabilizarse y volverse sostenible, que es lo que Colombia siempre ha hecho. De eso depende la solidez, la estabilidad y el buen funcionamiento de toda la economía colombiana. Esos son los dilemas. ¿A quién grabar? ¿Cómo conseguir los recursos que se necesitan? ¿Cómo mantener la estabilidad? Y que esto sea social y políticamente admisible. No es un dilema fácil, no son situaciones para nada deseables las que le toca al presidente Duque, al ministro de Hacienda Restrepo, a sus equipos, de hecho a la sociedad completa, a los empresarios que van a pagar estos impuestos y a las familias máxime después de una animosidad social tan grande como la que hemos visto. Ayudémosle al gobierno a que lo haga de la mejor manera posible y que sea justo, justo el balance que necesitamos. Antes no era nada buena, la deuda era muy alta y los ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos. Después de la pandemia es aún peor, por supuesto. La deuda se ha subido a niveles insospechados, históricamente récord para la economía colombiana, pero ha sido igual para todos los países del mundo. El año pasado, el año 2020, fue el año de mayor aumento en deuda en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, al salir de la pandemia, que es algo que no se sabe cuándo va a suceder porque la pandemia es tradicionera, las vacunas todavía hay incertidumbres sobre cuándo llegan, pero al salir de la pandemia el gobierno debe buscar recursos. Lo hizo a través de una reforma fallida que no fue aprobada por el Congreso ni por la sociedad y que implicó unos costos políticos y unos costos de estabilidad social. Ahora la situación sigue siendo mala y el gobierno necesita dar una perspectiva para sus propias finanzas, para las empresas colombianas, para las familias colombianas y para todas las personas que siguen a Colombia, una perspectiva de estabilidad. Eso es, por supuesto, crear un balance muy difícil de lograr, pero necesario, fundamental, inaplazable, en el cual todos estamos esperando que el gobierno diga nuestro diseño de la reforma es este. Las empresas mismas han dicho nosotros pagamos mayormente los costos de ese aumento de ingresos, no moleste tanto a las familias, el gobierno dice no, las familias más ricas deben pagar una parte de esto y estamos esperando, por supuesto, a que salga el diseño definitivo.